Damas y caballeros, es aquí el tema oficial de Calamado de Santo Gopinco, Oeste. Dominicano, Santo Domingo, me voy a disfrazar, vámonos todo el mundo para la calle, vámonos todo el mundo al carnaval, vámonos todo el mundo para la calle, que la calle está para vacilar. Dominicano, Santo Domingo, me voy a disfrazar, vámonos todo el mundo para la calle, vámonos todo el mundo para la calle, vámonos todo el mundo para la calle, vámonos todo el mundo para la calle. Dominicano, Santo Domingo, me voy a disfrazar, vámonos todo el mundo para la calle. Dominicano, Santo Domingo, me voy a disfrazar, vámonos todo el mundo para la calle, vámonos todo el mundo para la calle, vámonos todo el mundo para la calle, vámonos todo el mundo para la calle. Dominicano, Santo Domingo, me voy a disfrazar, vámonos todo el mundo para la calle, vámonos todo el mundo para la calle, vámonos todo el mundo para la calle. Los indios Patisa, patisa Los baterías se están quemando Patisa, patisa Los baterías se están quemando Esto no se acabó El patisa y el carnaval Van bailando La cola menea, mueve el meloques Todo el mundo va gozando Por los caibanes Los puertos fracos Los gorillas Los papeluses La opuluna Al inma, maluchoso Mata gallina El gran luchoso La muerte es luchoso Luchoso Paco, cobembra Paco, cobembra Paco, cobembra Paco, cobembra Paco, cobembra Có, cobembra Tún valor A boca arriba Me la oigo como quiera Si tú supieras Lo que te voy a hacer Paco, cobembra A boca arriba, de lao y como quiera, si tú supieras lo que te voy a hacer ¡Gracias!